Hola, ahí estamos. Profesor, muy buenos días. Juan Carlos Arizizaba de Al Rojo Vivo Radio de Ondas de la Montaña. Directamente le quiero preguntar, profesor, si usted tiene algún tipo de preocupación por el tema de los refuerzos. Si los tiempos que se están dando, y si usted está conforme con lo que hasta ahora le ha llegado, o los tiempos que se están dando, le generan algún tipo de preocupación por el tema de los refuerzos y poder tener el equipo suficientemente bien preparado para antes de empezar el campeonato. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Bien. Lo primero es que, bueno, los que han llegado, que son el Chino Sandoval y Gerson González, sí, estamos muy conformes, están trabajando muy bien. Llegaron en muy buena forma y llegaron con la actitud de entrenar y ponerse a la par de sus compañeros para la competencia. Ese fue el, vamos a decir, el ideal, que llegaran en la fecha que llegaron, se ha dado todo bien. Sobre la preocupación, siempre digo que más que uno preocuparse debe ocuparse, ¿verdad? Y estamos ocupados. Nosotros llevamos ya la cuarta reunión con los directivos, ¿verdad? Y estamos de acuerdo, ellos ya saben cuáles son las posiciones que nosotros hemos pedido que se deben de cubrir. Estamos de acuerdo en los perfiles que deben cubrir esos jugadores en lo posible. Y sin dar nombres, ¿no? ¿Verdad? Más que nada, mi trabajo siempre es decir las posiciones donde creemos que el equipo va a necesitar reforzarse. Porque se vienen unos objetivos o unos desafíos muy grandes, ¿verdad? Muy buenos. Lógicamente que no es lo ideal que no hayan llegado. Lo ideal sería que hubiesen llegado con los otros dos. Refuerzo. Pero lo ideal en el fútbol es difícil que se cumpla. Están los tiempos que uno desea y están los tiempos que se dan por las negociaciones propias del mercado, de la oferta, la demanda. En la última reunión que ya tuvimos, se habían definido incluso algunas posibilidades y nosotros las aceptamos. Porque el procedimiento es así, ¿no? Yo doy las posiciones en lo posible el número de refuerzos que pueden venir y después hay un área que hace el scouting y otra área que hace la negociación y otra área que es la que paga para que puedan venir esos jugadores. Y en todo ese proceso todavía estamos. Como digo, lo ideal hubiese sido que ya hubiesen llegado, pero no. La realidad es que todavía no han llegado. Buenos días, Johnny Gutiérrez de RCN Radio. Justamente con esa respuesta, ¿y qué le está faltando? Ya hay dos jugadores, la pretemporada va muy adelante. Voy a recapitular a la rueda de prensa anterior, cerrando el semestre, en el que usted hablaba que lo más importante era el trabajo y la continuidad de esa base. Pero el hincha siempre quiere nombres. Cada semestre quiere cuatro o cinco nombres. ¿Qué le está faltando a Independiente Medellín, profe, para ese segundo semestre en lo ideal, en lo que usted quiere? Muchas gracias. Es que se han ido jugadores. Nosotros necesitamos entre cuatro, cinco y seis refuerzos. Póngale que lleguen cuatro y no lleguen seis. Pero nosotros estamos necesitando eso, porque se han ido jugadores, ¿verdad? Y no nombres. Nombres no doy porque ni siquiera los nombres, como digo, no es el trabajo mío el de los nombres. Eso hay que preguntarle a otros. Yo doy posiciones y doy las necesidades a quienes corresponde, que son mi dirigente. Le doy las necesidades que creo que debemos cubrir. Porque se fueron algunos jugadores, porque enfrentamos dos competencias o tres a la vez. Y por la experiencia que tengo del tiempo que me ha tocado, gracias a Dios, vivir acá en Colombia, nosotros necesitamos más jugadores que los que tenemos, sin ninguna duda. Muy buenos días, Santiago Ramírez, de Telemedellín. Sigo en la misma línea de mis colegas, porque se ha dado, digamos, en este mercado... ...es colombiano, un fenómeno muy particular, que es la llegada de grandes figuras, tipo Palcao, David Ospina, Ed Alvarez Balanta, entre otros. Dos preguntas al respecto. La primera, ¿cómo analizan justamente este mercado, pero en función de lo que podría ser el campeonato? Y segundo, si en algún momento le han animado, o usted, o la institución ha pedido a grandes referentes que podrían ser, pues, como ese tipo Palcao, David Ospina, en relación con jugadores que son más cercanos al Medellín, como Juan Fernando Quintero o Juan Guillermo Cuadrado, si en algún momento se ha dado algún acercamiento. Bien, mi sentimiento para la llegada de esos excelentes jugadores es que le va a ser bien al campeonato y a los equipos que han llegado. Que nosotros tengamos que reforzarnos porque otros se han reforzado de esa manera, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestra propia necesidad. Con que se han ido jugadores, con que ya habíamos terminado el campeonato pasado y habíamos definido algunas falencias o carencias en algunas posiciones. Y eso es la realidad, que necesitamos jugadores por nuestro propio análisis. En cuanto a lo de los nombres y la fama, siempre es bueno que un jugador vuelva a su institución, ¿verdad? Cuando triunfó en ella, siempre es bueno. El hincha lo recibe de otra manera, el sentido de identidad, y todavía si ganó cosas con ese equipo, se hace todo más fácil. Lo que no es fácil es que ocurra eso, ¿verdad? Por lo menos en nuestro caso. Yo en la conferencia anterior también dije que hasta había hablado con Juan Fernando, ¿verdad? Porque él, habíamos hablado en otras oportunidades, que nos manifestó su apoyo, y nosotros lo llamamos cuando fuimos a Argentina, la última vez, y estuvimos hablando con él. Y el deseo de él es siempre el de venir. Lo que pasa es que es una carrera esta, la de futbolista, que depende de muchas cosas, y que se den muchas condicionantes. También sé que los dirigentes tuvieron conversaciones e hicieron un esfuerzo para que viniera. Claro, lo tiene todo el mundo claro. Arrancamos a jugar el primer partido con Millonarios, acá de local, es salir a ganarle. Y después ganar el siguiente partido, el siguiente partido. Cada tres días vamos a competir y vamos a tener entre cuatro y cinco partidos ahí. Y después recién va a venir la Sudamericana. Adelantarme a pensar y no pensar en lo primero me puede costar caro. Entonces, en principio nosotros nos estamos preparando para ese partido de Millonarios. Sin perder de vista que hay otro objetivo muy bueno, que es competir bien cuando nos toquen la fase sudamericana, y cuando sepamos al rival, tratar de ganarle a ese rival. Pasar esa fase es un objetivo grande. Entonces, ¿cómo viene el grupo? Está entrenando muy bien. Está entrenando muy bien, con la lógica, o lo que normalmente pasa, que algunos jugadores sienten un poquito más la carga, otros menos. Pero estamos bien. Tenemos un grupo corto, 100 números, en este momento. Entonces, lo que también nos hace replantearnos los partidos amistosos. Si nosotros llegamos con un grupo que nos permita, vamos a decir, hacer dos tiempos que tengamos recambios para ese partido, nosotros seguramente vamos a tener amistosos. Pero si no es así, no. Porque comprometeríamos a los pocos que tenemos en una posible lesión. Porque los partidos amistosos, como dije alguna vez, a mí se me hace difícil la palabra amistoso. El fútbol, todos queremos ganar, todos. Entonces, para ello tendríamos que tener un número, al que hoy día, como dije, por sobrecarga, porque algún jugador no está todavía, porque alguno no ha llegado, pero todavía no me planteo ese amistoso. Profe, buenos días. Hola, hola. Hola, hola, hola. Profe, buenos días. Profe, hablemos del calendario que va a tener Medellín, va a adelantar partidos, va a modificar un poco el calendario. Eso es de su óptica. Para el equipo, ¿cómo cae? Si bien es competencia en la que también van a tener que adelantarse el calendario para los equipos que van a ser rivales, creo que es uno de los equipos que más va a modificar los tiempos. No sé cómo cae en usted como cabeza del grupo, profe. ¿Qué tal? Y buena pregunta. Siempre digo lo mismo. Uno quiere o anhela lo mejor siempre, ¿verdad? Y lo mejor sería tener, empezar en un proceso de partidos partidos que nos van a ir llevando al otro partido, hasta llegar a un momento que estemos bien afianzados y podamos jugar cada tres días y viajar. Pero arrancamos sin ese ideal. Nos toca, como digo, jugamos creo que cinco partidos en menos de 15 días. Y es la realidad. Porque la elección de que nosotros tuviéramos esas opciones es porque otras cosas se nos atraviesan, como cancha, como localía, un montón de cosas que han hecho que Medellín tenga que, que seguramente, como tú dices, cambiar el fixture, ¿verdad? Pero ya está, ya está fijado, ya es una realidad lo que nos toca jugar y vamos y estamos preparándonos para eso. Tengo un plantel de jugadores muy bueno. Me han probado su valentía en el campeonato anterior cuando las cosas no salían. Confío que el tiempo que estamos juntos nos pueda llevar a un mejor comienzo de campeonato y que compitamos bien. La carrera, ya hay que correrla, pero la carrera es larga, ¿verdad? Es una carrera de largo aliento. En la cual nosotros tenemos que prepararnos para esas dos o tres competencias y llegar a esas metas que son diferentes en lo posible definiendo todas. Ojalá. Para ello, como arrancamos la conferencia, nosotros hoy día tenemos un plantel, como digo, de muy buenos jugadores, con el tiempo bueno de haber convivido con ellos, con una experiencia importante, pero un número corto. Estamos hoy día, por diferentes circunstancias, estamos cortos para todos esos objetivos y esos desafíos que se nos plantean. Profesor, con los buenos días. Está el buen día. En las últimas horas se han acercado o filtrado dos nombres para Independiente Medellín, Gerson Mosquera y Danóvis Quiñones. Quería preguntarle, bajo su égida, ¿qué piensa usted de los jugadores que cree que le pueden aportar al proyecto 2024-2 de Independiente Medellín? Y en particular, Gerson Mosquera trae una suspensión que al parecer terminaría en agosto. ¿Cree usted que alcanzan los tiempos con la premura de unidades de trabajo? Muchas gracias. Bien, repito, ¿cuál es el proceso en Medellín y cuál ha sido el proceso en todos los equipos que he estado? Yo me reúno con nuestros dirigentes, con la parte que hace el scouting, después hay una parte que negocia y después hay una parte que paga. Y los tiempos, claro que no son los mismos, pero no son los mismos ni siquiera cuando vas a comprar un coche. O sea, vos capaz que necesitas el coche para mañana y lo ves y te gusta, pero después tenés que negociar. Y hay una negociación en el fútbol que es propia y que no tiene que ver con el deseo de en qué tiempo viene el jugador y qué jugador viene. Tiene que ver con las posibilidades que uno tiene y con lo que se da en ese momento. Las dos posiciones que vos me nombrás, los dos jugadores que vos me nombrás, son dos posiciones que sí que nosotros manifestamos que íbamos a necesitar reforzar y que tendrían que venir, las dos. Y como dije, mi posición siempre ha sido decir en qué posiciones y cuál es el perfil del jugador que debería venir. Nunca han sido nombres ni siquiera por fama o por otra cosa. Ellos dos estaban dentro de la devolución que me hace la parte de scouting diciéndome en esas posiciones tenemos estos dos jugadores y tenemos estos otros. Como digo, bueno, en mi opinión son jugadores que pueden aportarle al DIM en esas posiciones. Tienen un perfil de que están en la edad adecuada, tienen hambre de gloria, ya tienen experiencia, ahora tienen que cubrir el otro perfil, que estén sanos y que estén aptos para competir. Profe, quisiera sacarle un poquito de todo ese tema, preguntarle por Copa América porque por el lado de la llave donde está Uruguay, Colombia, pues Uruguay se va a enfrentar a Brasil y probablemente pues si se dan las cosas a Colombia, ¿cómo lo analiza y cómo ha visto pues como este nivel de los suyos y de Colombia también? Va a sonar feo, pero la verdad yo estoy tan lejano a la Copa América, tengo mi propio trabajo y mi propia cabeza solo en un equipo que es el DIM, pero sí lo veo el campeonato, no voy a negar, veo la Copa, la Eurocopa y veo la Copa América, pero a veces hasta me asombro tan fuera de estar más involucrado con mi selección. Lo digo y me causa un poquito de tristeza que me pase eso, pero estoy diciendo lo que es la verdad. Me alegra que le esté yendo bien a mi selección, a Uruguay, pero la verdad empiezan los partidos y no sé ni quién juega, no sé qué pasó después si hay alguno lesionado, no sé si están suspendidos, no estoy involucrado sinceramente porque tengo mucho, mucho en qué pensar en este momento en mi equipo que es el DIM. Y en cuanto a Colombia también me alegra mucho que le esté yendo bien, muchísimo, y porque estoy aparte más en contacto acá en la diaria con la exigencia que se tiene para con mi colega el técnico y con los jugadores que son los que yo siempre digo que son los que hay que rescatar de este juego. Creo que lo están haciendo muy, muy bien. Y si hay un eventual enfrentamiento, bueno, yo quiero que gane Uruguay sin ninguna duda. Gracias a todos.